Spidey solo hay uno, ¿o no? Descubre con nosotros en este video algunos de los Spiderman más importantes en el multiverso de Marvel Comics. ¿Estás listo para descubrir cuáles son los diferentes Spiderman o diferentes versiones de Spidey que existen? ¡Comencemos! Hay que acotar que los universos o el multiverso Marvel se divide por números para diferenciarlos, el universo que la mayoría conoce y donde se desarrollan la mayoría de historias dentro de los cómics que leemos ocurren en el universo 616, por ende el Spiderman o el Peter Parker que todos conocemos pertenece a la tierra 616, dicho eso podemos comenzar. Parecería que en el universo 616 habita un solo Spiderman, pero no es así, en esta tierra existen varios, entre ellos Ben Reilly, el segundo clon de Peter Parker, creado por el Chacal con el fin de destruir a Trepamuros. Este personaje tendría otros planes al convertirse en héroe, su nombre se compone de Ben por el tío Ben y Reilly, el cual es el apellido de soltera de la tía May. Ben Reilly comenzó siendo el famoso Scarlet Spider, pero durante un tiempo se creyó era el verdadero Peter Parker, por lo que ocupó el lugar de Spiderman durante los años 90. Tiempo después moriría, aunque como todos los personajes en los cómics regresaría de vez en cuando para hacer un team-up con el original Spiderman. Kane, el primer clon exitoso de Peter Parker creado por el Chacal. Aunque al inicio era mentalmente poco estable y sería en parte un villano de Peter, después de desaparecer un rato, Kane regresa con más estabilidad para tratar de ser un héroe como Scarlet Spider. Sus poderes son similares a los de Peter, pero en general están mucho más desarrollados. Además tiene dos espinas retráctiles en las manos, tiene control sobre las arañas e incluso puede transformarse en una. Spider Girl, Anya Corazón. Es una chica de 16 años que lucha contra el crimen en su tiempo libre. Ella recibió sus poderes de la Sociedad de Arañas. Tiene un exoesqueleto que puede manipular con solo pensarlo. Spider Woman, conocida como Jessica Drew, fue una chica manipulada genéticamente por Hydra para darle superpoderes. Ella se redimiría y se volvería agente de S.H.I.E.L.D., posteriormente parte de los Avengers. Puede volar y producir energía bioeléctrica que le sirve para atacar, entre otras cosas. Silk, una chica que recibió una mordida de la misma araña que mordió a Peter Parker. Adquiriría poderes arácnidos, pero sería ocultada de Morlun, el cazador de Spiderman, durante mucho tiempo hasta que Peter Parker la descubre. Y la besa. Y se van juntos a la cama. Varias veces. Muchas veces. Lo cierto es que Silk y Peter comparten un superpoder, si podemos decirlo así, que consiste en hacerlos irresistiblemente atractivos el uno para el otro. Por lo que siempre que están juntos sienten la necesidad de unir sus bocas y otras cosas. Continuemos con otros Spideys de otras tierras. Spiderman India. En este universo, Peter, o más bien Pabitir Prabhakar, vive en la India. Y pues sí, prácticamente no es muy interesante. Spiderman The House of M. En este universo, Peter es aparentemente un mutante. Gwen Stacy nunca murió. Ellos dos tienen un hijo llamado Richie. En este universo, Spidey tiene mucho dinero, aunque vería su vida venirse abajo cuando JJ Jameson logra descubrir que no es un mutante de nacimiento. Y en el mundo The House of M, cuando alguien no es un mutante, digamos que no te va muy bien. En Tierra 15, Peter Parker es un asesino en serie que se une con el simbionte Carnage. Juntos se vuelven una máquina asesina. Él se uniría al equipo de Weapon X, con el que incluso trataría de conquistar varias realidades, pero sería asesinado. La versión 1602, conocido como Peter Parkwag, es el aprendiz de Sir Nick Fury y es mordido por una peculiar araña, aunque recientemente sería brutalmente asesinado por Morlun, más conocido como el cazador de Spider-Man. En el universo Amalgama, las personalidades de Spider-Man y Super-Boy se unen para formar al Spider-Boy, cuya identidad secreta es Peter Ross. Spider-Man The Bullet Points, Tierra 70-115. En esta realidad, es Peter quien recibe una alta dosis de rayos gamma que lo convierten en Hulk. En cambio, Bruce Banner es mordido por una araña y se convierte en Spider-Man. Spider-Man The Counter-Earth, más conocido por ser el universo donde se desarrolla la caricatura de Spider-Man Unlimited. Al saber que Venom y Carnage se suben a una nave tripulada por JJ Jameson Jr. que viaja a Counter-Earth, tierra que se encuentra al otro lado del sol, Spidey decide ir por ellos, pero pronto descubre que esta tierra es dominada por los Bestials, seres que nacieron de la mezcla de humanos y animales y que ahora esclavizan a los humanos de esa tierra. Spider-Man junto a Jameson Jr. se quedan varados en esa tierra tratando de hacer justicia. ¿Spider-Man de Tierra 2149 o la Tierra de los Zombies? Ahí Peter se presume tiene un origen parecido al de Tierra 616, pero se ve infectado por el Capitán América del virus zombie que se esparce por la tierra. Cuestión que lo hará devorar a la tía May y a Mary Jane. Yo sí me comí un taquito de Mary Jane, la neta. En el universo 98-2, May Day Parker o May Parker, hija de Peter Parker, el Amazing Spider-Man, será quien después de la muerte de Peter continúe con su misión. En esta realidad también existe Benjamin Parker, un pequeño niño, hermano de May, hijo de Peter también. Spider-Man Noir. Tierra 90-214. Ubicada en los años 30, Peter recibe sus poderes de la araña Dios y decide luchar contra el sindicato del crimen, liderado por Norman Osborn, causante de la muerte del tío Ben. Miguel O'Hara, más conocido como el Spider-Man de 2099. Originario de Tierra 92-8, Miguel era un joven científico que trabajaba para Alchemist. Él trataba de recrear los poderes de Spider-Man a través de escribir su código genético. Desafortunadamente, se volvería adicto a una droga y en busca de quitarse esa adicción, se intenta reescribir el código genético. Pero alguien se abotea su experimento y le ha transferido el código genético de Spider-Man, con algunas alteraciones como garras en las manos y en los pies, además de tener un par de ellas en los talones. También tiene colmillos que secretan veneno. Ashley Barton. Tierra 807-128. Esta chica vive en el universo de Allman Logan. Es hija de Hawkeye y de la descendiente de Peter, Tonya, que se casaría con Clint Barton. Ella es conocida ahora como Spider-Girl. En la Tierra 182, Peter es uno de los jinetes del apocalipsis. Tiene seis brazos, tiene colmillos, es caníbal y es conocido como Pestilence. Spider-Man Rain. En Tierra 70-237, la historia avanza 30 años en el futuro, donde los villanos de Spidey se reúnen para asesinarlo. Pero para ser sinceros, todo mundo recuerda a este Spidey porque es el cómic donde se intuye que Peter mató a Mary Jane con semen radioactivo. Aunque según Marvel, la historia oficial dice que la sangre fue la que la contaminó de radioactividad. Si leemos con atención estos globos, nos daremos cuenta de dónde viene el esperma asesino. Fui yo. Yo estaba. Yo estoy lleno de sangre radioactiva. Y no solo sangre. Cada fluido. Repito. No solo sangre. Cada fluido. Fluido. Amándome. Tocándome. Wow. No sé cómo Marvel no censuró esa historia. Rise of the Imperfect. En la Tierra 50-701. En este universo, los héroes son abducidos por aliens e infectados con una droga que los vuelve agresivos. Este universo seguro lo conocen por ser parte de un videojuego llamado Marvel Nemesis Rise of the Imperfect. Spidey, junto a los héroes, se liberan de este control para luchar contra los aliens. Ultimate Spider-Man Tierra 16-10. En esta tierra, existe una versión muy parecida a la de Peter Parker de Tierra 616, solo que un poco más joven, pero que muere a manos del Duende Verde. Posteriormente, es sustituido por Miles Morales, un chico negro, aunque algunos dicen que es moreno oscuro, de 13 años, que fue mordido por una araña similar a la de Peter Parker. Él adoptaría el alias de Spider-Man cuando el original muere. Spider-Hab, el Spider-Puerco o Peter Parker. Él originalmente era una araña que vivía en el sótano de May Parker. Esta inventaría un secador de pelo potenciado por energía atómica. Esto afectaría a May, por lo que mordería a la araña Peter, convirtiéndolo en un puerco antropomorfo, con poderes de araña. Hey, no me vean así. Yo no lo inventé, solo les estoy contando la historia. En Tierra 833, Peter Parker es William Braddock, miembro de los Captain Britain Corps. En Tierra 65, Gwen Stacy es Spider-Man, o más bien Spider-Woman, y en su realidad es Peter quien muere y no ella. Howard Brown, conocido como el Spider-Punk o el Spider-Man Punk Keto, es el líder del Ejército Araña en contra del gobierno del presidente Osborn. Y sí, tal como lo pensaban, usó el poder del Punk Rock a altos volúmenes para derrocarlo. Yeah, viva el Spider-Man Punk, que por cierto, es negro. Por alguna razón, aparentemente. En la Tierra 8351, Spider-Man se volvió un asesino que trabajaba junto a Wolverine, que además dejó a su esposa Mary Jane por otra mujer que se parece mucho a la difunta Gwen Stacy. O sea, en este universo, Peter es un hijo de p***. En Tierra 13, Spider-Man logra mantener en sí la Enigma Force, una fuerza que permea el microverso, que es un universo subatómico. Esta energía permite a Peter volverse el Captain Universe, poseedor de un poder extremadamente fuerte. En Tierra 3123, la tía May es Spider-Man. Cuando Peter fue a la exposición científica, olvidó su launch, y la tía May va hasta la exposición y es ella quien es mordida por la araña radioactiva. En Tierra 521, Spider-Man es mexicano compadre y es conocido como Arácnido Jr. En Tierra 3145, el tío Ben es Spider-Man. Recibió sus poderes al acompañar a Peter a una feria de ciencias, pero en esta tierra todo murió debido a un ataque radioactivo, el cual el tío Ben no detuvo por falta de valor. Él es el único sobreviviente de esta tierra. En Tierra TNR 451, Spider-Man es más como un traje robótico. Una chica conocida como Penny Parker fue mordida para poder vincularse enteramente con el robot. En la historia Powerless, Tierra 481, ningún héroe tiene poderes. Peter fue mordido por una araña, pero eso solo causó que se le atrofiara el brazo y mano derecha, más o menos lo que de verdad podría pasarte si te muerde una araña en la vida real. No lo intenten en casa, chicos. Y bien, esas fueron algunas versiones de Spidey. Si tú conoces alguna que quieres compartirnos, ponlo en los comentarios. Si quieres leer una historia que incluya a muchos de estos personajes que mencioné, busca Spider-Verse, la historia donde Morlun y su familia de Inheritors se enfocan en buscar, asesinar y devorar a los Spider-Man de diferentes realidades y donde un grupo de Spideys se reúne para detenerlos. Quizá te diste cuenta que no mencionamos a Superior Spider-Man, Iron Spider-Man, etc. Y es porque, esencialmente, siguen siendo Peter Parker de Tierra 616, pero ya habrá tiempo en un futuro de hablar de estas identidades. Este fue un video por Mr. X. Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte aquí en YouTube y seguirnos en Facebook para tener noticias del medio geek. El link está en la descripción del video.